... Una persona creando solo no puede hacerlo bien. Eso está claro. Sumamos. Juntos sumamos. Ha sido una creación realmente colectiva. A mí eso me pareció lo más mágico, es decir, vamos a soñar todos juntos, todos nos convertimos en bibliotecarios, en arquitectos, en vecinos de San Fermín. No había nadie más por encima de otros, o sea, estábamos todos en el mismo nivel, trabajando para un bien común. Que lo trae un niño, igual de importante que lo trae un académico de la lengua. La administración se ha venido al barrio. Lo han vivido también como propio, no ha sido los vecinos piden y la administración ve que se puede dar. No, ha sido realmente tenemos que aportar algo para que esta conversación sea interesante. Y el sentar a lo mejor a 30 personas de distinto ámbito y estar tres horas, dale que te pego trabajando, sobre planos, sobre imágenes. Vas diciendo las ideas y hay alguien que se dedica a decir, mira, esto que está pidiendo, esto que está diciendo, esto que tal, voy a buscar. Desde el minuto uno está visualizando la biblioteca. Pero lo más interesante de este proceso fue que el edificio empezó a cambiar. Para mí la clave fue el momento en el que decidimos que la biblioteca no es un lugar de encuentro entre el ser humano, la luz y el libro, sino que es un lugar de encuentro entre seres humanos. Claro, es que hemos evolucionado de sala de estudio y silencio. Ah, no, las bibliotecas son lugar de encuentro, de cultura. Que pasen cosas, que haya salas polivalentes donde los ciudadanos y los vecinos puedan desde dar un concierto de piano hasta leer poesía. Eso ha salido en el proceso. Realmente es una experiencia de lo que es construir consenso. No es lo que yo quiera, no es lo que tú quieras o no es lo que quiera él. Es lo que entre todos seamos capaces de querer y construir juntos. Y que luego el resultado es mucho más que los ingredientes sueltos, ¿no? Exacto. Desde haber saltado la valla de quién puede decir, aparece la genialidad. Y que luego el resultado es mucho más que los ingredientes sueltos, ¿no? Gracias.